No soy narrador ni lo pretendo. Solo quiero contar algo para que sepan lo que hemos visto o vivido. Quiero escribir algo para que quien vea este video constate lo que hacen los misioneros y tal vez decidan ser uno de ellos o por lo menos ayuden con la oración. Y es entonces cuando surge la idea de Sudán, Etiopía y otros países. Encuentro al padre Kitsito quien hace ya años había empezado a recoger a niños de la calle y darles cobijo. Unos hermanos me explican su actividad de acompañar al pueblo turcana que emigra de un ambiente tan inhóspito a una semi-ciudad. Donde encontramos a las hermanas misioneras ecuatorianas Anitta, Olinda, Inés y una hermana keniana que trabaja en medio de la tribu turcana en un ambiente seco. Arido. Allí también encontramos a los misioneros en esta etapa de transición ayudando al pueblo con escuelas, colegios y cosas necesarias para quien ha vivido siempre en el campo, sin comunicación y casi sin contacto con otras culturas. Hemos podido acompañar al hermano Darío que busca agua. Ha hecho casi 300 pozos para que la gente pueda sobrevivir. Para todos el agua es vida, pero para ellos es mucho más. Hemos acompañado al hermano Guerino para arreglar una bomba de agua, pues los pozos también necesitan mantenimiento. En este hermano una vez más se puede ver la bondad de Dios. El padre Pancho, misionero mexicano, se convierte en nuestro asesor y nos enseña todo con buen sentido del humor. Tampoco me olvido de la alegría de aquellos niños que a pesar de sus discapacidades se los ve tan felices. La siguiente etapa es Mapurdit, donde la vida de la misión está marcada por un hospital de 110 camas y que necesita de todo, especialmente médicos y medicinas. Y en todas partes, un tema que no cambia. La extrema pobreza que permite comer solamente una vez al día. Y hablando de milagros, si estos son la superación de leyes naturales, esto es lo que he visto. Milagros en distintas misiones. Pues solo por gran amor y gran fe, estos hombres y mujeres están donde están y se entregan como se entregan. En resumen, un milagro de amor y fe. La extrema pobreza que quiere ser. Gracias por ver el video.